Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. Aquí nuevamente con otro video más. Les cuento que estoy aquí en el patio y ya, ya, Hector el gallo está como más tranquilo y lo mismo ya la está llevando más calmadito con rayito que está ahí al pie porque desde que lo entré ahí, él era darle una rayita. Mira, ¿cómo le parece? Ya están como haciéndose amigos. Eso me parece muy, pero muy bien. Bueno, por este lado les cuento que mire cómo están de compadres todos. Mírenlos todos ahí, mire. Ahí ven ustedes a Candy, a Mechas, a Motita y a las gallinas. Por ahí una que otra le quiere molestar a Candy, pero bueno, eso es normal. Pero mire que el gallo y todo eso están muy tranquilos todos. Mírenlos, mírenlos, miren, miren a Mechas. Ah, ¿cómo le parece que Mechas es el rey de las gallinas ahora? Es el rey entre las gallinas. Eso les cuento mis queridos amigos. Ah, por allá le quitaron la tapa a la canequita del agua. Ahora se la coloco. Pero ¿cómo estamos de amigos? Y estamos toditas, vea. Están toditas las gallinas, menos una que subió a poner huevito parece. Hay dos, cuatro, seis. Son siete gallinas. Ocho con Candy, nueve con Motitas y con el gallo son diez animalitos que ahí están. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me alegra mucho que todo de verdad esté andando muy bien aquí en el patio. Hola, mi Mechas hermoso, Mechas. Mi Mechas, mire, mire, todas las gallinas ahí al pie. Nadie pelea con nadie. Qué lindo. Tomaste, ¿has tomado agüita, Mechitas? ¿Quieren un poquito de maicito? Ahorita les traigo maicito a mis amores. Porque ahí tienen su comidita y todo. Qué bueno, mire cómo están de contentos. Miren, allá la gallinita está tomando agua. Miren, allá va una que me imagino que va a poner huevito. Ahora más tarde revisa a ver cuántos huevos se han puesto hoy. A ver cómo va la cosa. A ver cómo va esa. Miren, allá abajo la gallina. Ahí están todas las gallinitas. Miren, miren que en unos días no más. Miren, miren cómo se me está. Vea, ya aquella que no tenía mucho pelo, ya le están saliendo las plumitas. Menos mal, eso es de rapidez. Pero miren cómo están todos de bonitos ahí adentro. Y de verdad que miren, eso es una belleza. ¿Cierto? Mechas, ¿cómo te sientes ahí? Mechitas. Están todas lindas. Todas están muy lindas ahí. ¿Qué pasa, motas? ¿Qué quejas me estás dando, motitas? Hoy no las voy a sacar porque está haciendo mucho frío. Hoy no las voy a sacar. Más bien ahorita les voy a traer un maicito. Sí, les voy a traer un maicito, mis amores. Qué bellos que están. Muy bellos andan. Vamos a mirarlos por allí, por atrás, cómo están. Vamos a ver cómo están. ¿Qué me estás alegando? ¿Por qué me alegas? ¿Por qué me alegas, motita? ¿Qué pasa? ¿A quién me estás molestando? ¿Por qué me alegas? Mire, todas se vinieron para acá. ¿Qué pasó? Mire, ella que es la más golpeadita por el gallo. Mire, mire cómo me le dejó las plumitas. Vea, no me le dejó casi nada. Pobrecita. Pero ahí va. Ahí va. Mírala. Y el resto, mire, las otras ya están. Un poco repuesticas. Lo más de lindas. Lo más de lindas. Voy dando la vuelta aquí alrededor del galpón. Entonces, estoy dando la vuelta, mire. Doy la vuelta y todas regresan aquí, ¿ah? ¿Qué le pasa, mi motas? ¿Ah? ¿Cuál es el problema, motita? Ahí está con su esposo, ahí al pie. Mire, ahí viene Candy. Hola, mi Candy. ¿Qué hubo, Candisita? ¿Qué? ¿Qué es lo que alegan, motas? ¿Quiere algo? Yo sé que quiere algo. Ahorita voy a mirar a ver qué quieres. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué pasa, mi princesa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, princesa? A ver, motita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, motita? ¿Qué? Están todos lindos ahí. Bueno, seguiré mirando. Mire, cómo está el día bonito, la tarde. Está muy bonita. Mire, la tarde. El sol está ya así, esa parte. Vamos allí a acercarnos. Nos vamos a acercar a hablar un rato con Héctor. Hola, mi Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi Héctor hermoso? ¿Comiste? Allá te dejé maíz. ¿No has comido? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, rayito? ¡Opare! A ver. ¿Qué te pasa, Héctor? ¿Qué? ¿Otro que me está dando quejas? ¿Sí? No me digas que me estás dando quejas, mi Héctor. Ah. Allá la que está tomando quejas es la motita. Hola, palomita hermosa. ¿Cómo está, mi paloma bella? Vamos a ver si mi paloma bella ya puso huevito hoy. Venga. Esta es la casita acá donde ella tiene... Pone suñaditos. Vamos a revisar, a ver. Vamos a revisar si ella tiene huevito o no. Vamos a revisar. Aquí voy a abrir esto. No, no ha puesto todavía el huevito del día. No lo ha puesto. Todavía no ha puesto el huevito del día. Vamos a ver. Más tardecito yo vengo. Y cuando recojo el del otro lado, recojo estos. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, miren. Ella es allá a mirar a Héctor, miren. Sandy, mira a Héctor. Ah. Ahí lo está mirando, miren. ¿Qué te pasa con Héctor, Sandy? ¿Qué te pasa con Héctor? ¿Cómo está mi rayito? Pues sí que el día está muy bonito. Y miren, como le digo allá. Allá están todas como amigas. Miren, todas están ahí. Unas tomando agüita. Las otras comiendo. Miren, todo eso está muy lindo. Está muy tranquilo todo ahí por acá. Miren. ¡Uh! ¡Qué bonito! Muy lindo, Héctor. A ver. A ver, otra vez, mi Héctor. Salude. Un saludo para los suscriptores. A ver. ¿Cómo vamos, Héctor? A ver, Héctor. Uno más. Uno más. Y le saludo rayito ahora. Va a saludar Héctor. Mírenlo, ahí va. Vamos. Vamos. Vamos, mi Héctor. Vamos. A ver, un saludo más. ¡Eso! La bienvenida para los suscriptores. ¿Sí ve? Que él sí los va saludando de una vez. ¡Ay, ay, ay! ¿Va a rematar con otro? ¿No? ¿No quieres más? Qué lindo que estás. Bueno, yo creo que voy a traerles ahora un poquitico de maíz. Y me voy despidiendo de las bellezas. Me voy a ver. Mechitas, ¿cómo va todo, mi Mechas? ¿Todo va bien? ¡Ay, qué lindos! Bueno, de verdad que quedé ya tranquila con ese cambio que se hizo de trasladar el gallo Jectícora allá al otro lado porque, mire, ya, como ustedes mismos se dan cuenta, las gallinitas están allá tranquilitas, reposando. Después de que ya comieron, tomaron agüita, fueron atrás a reposar. Y no han peleado con Mechitas. Mechitas, Bechas es el gallo. Y la otra es la esposa. Las que tienen el copete blanco. La pequeñita es la esposa de Mechas. Y al lado está Candy, que es una gallina de por allá de... Bueno, dicen que nació esa raza en Inglaterra. Yo después les digo bien el nombre. Ahorita no me lo acuerdo. Pero yo les voy a hablar ya en unos días de esas razas. Les voy a hablar. ¡Ay, les cuento que Candy puso hoy su primer huevito! Candy puso hoy su primer huevito. Es una belleza de huevito. Es un huevito bien marrón oscurito. ¡Ay, muy linda! Muy linda el huevito. Muy lindo. De todas maneras, yo voy a mirar a ver si hay un huevito más. Yo ya recogí huevos esta tarde. Esta tarde recogí yo huevos. Entonces vamos a ver. Ahí mientras tanto pongo ahí a Candy para que la vean. Un ratico. Yo no veo nada. Por este lado tampoco. Vamos a ir por el lado de arriba. A veces en la parte de arriba. ¿Hay algún huevito o algo así? Vamos a ver si hay algún huevito. Aquí hay dos gallinitas tranquilitas. Es que como el gallo me las tenía estresadas, que ellas no podían salir sin autorización de él. Este gallo era terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible ese gallo. Entonces imagínense. Entonces, bueno. Niñas, me despido de ustedes. Ahora regreso nuevamente aquí a revisarlas. Les voy a traer un poquito de grano más, de maicito a esta hora. Y nos vemos en un próximo video. Les deseo una feliz tarde. Que tengan muy buena tarde. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.